Los lugares donde ya se implementó la campaña, ¿qué resultados han obtenido? ¿Han tenido algún relevamiento en las distintas zonas? Realmente, bueno, yo estuve la semana pasada en Pinamar y en Villa Gesell, incluso en los consejos deliberantes. Fue muy, muy bueno, ¿no? Porque, como te decía, se aprobó por unanimidad, empezaron a implementarlo algunos boliches, eso fue en Pinamar, en Villa Gesell, empezaron a implementarlo en lugares como, bueno, farmacias, y lo bueno, realmente lo bueno, que ahora nos acercan tanto las redes, es que veíamos que entre vecinos, que tenían distintos locales, pedían justamente los logos. Así que era importante porque decían, bueno, tenemos que ayudarnos, esa concientización estamos logrando que se haga, que se tome conocimiento de esto, así que es importantísimo. Eso es muy importante porque, bueno, sabemos que en los casos de violencia de género, la víctima generalmente está en una situación prácticamente anulada, de poder pedir ayuda, de hablar con otras personas, de dar a conocer su situación, y por ahí, bueno, que los vecinos estén atentos, estén alertas, a ver qué situación les llama la atención de distintos comportamientos, porque la violencia de género se percibe en muchos casos, en el comportamiento de la víctima y también del victimario, por lo tanto, es importante que la gente tome conciencia, se involucre y que pueda también denunciar, en tal lugar está pasando tal cosa. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos inspiramos, a medida que íbamos haciendo los proyectos y la campaña, hace un tiempo recibí exactamente, viene desde el estado de Florida, de Estados Unidos, un video que fue muy viral, muy viral, que una chica que había sido golpeada brutalmente y estaba intimidada por su pareja, logró llegar a una veterinaria, convenció a su pareja de llevar al perro a la veterinaria, y cuando llegó, justamente lo que hizo es pararse al lado de él y separarse unos segundos para ir al baño, y cuando volvió, volvió con un papelito y se lo dio a las chicas de recepción. Inmediatamente las chicas llamaron 911 con la regularidad que tiene la ley americana, todo esto, pero bueno, inmediatamente ahí recibió la ayuda, porque creo que a los 10, 15 minutos ya el violento fue detenido, ya es así, no hay mucha vuelta, y realmente eso fue inspirador para esto, para decir, sí, tenemos que ampliar la campaña a todos los lugares, porque esta chica, el único lugar que pudo llegar fue a una veterinaria, entonces yo lo hablé incluso con mi veterinaria, y me dice, qué bueno, porque realmente siempre a las mascotas uno las cuida, entonces fue la manera de convencer a su pareja, y a ver, yo que vengo de Buenos Aires, a veces estamos todos apurados y miramos para otro lado, entonces la idea es empezar a pensar en sociedad, a pensar en el prójimo y decir, bueno, entre todos tenemos que aportar un granito de arena, como bien dijo acá nuestro colaborador de lujo, y es nuestra idea, ya con evitar algo, evitar alguna situación de violencia, ya creo que nuestra misión va a estar cumplida. Sí, sí, es aportar al menos un granito de arena, más a todo lo que se viene haciendo. Hugo, te quería preguntar, esto lo hemos hablado al cansancio, pero nunca está de más volver a retomar el tema, ¿cuáles son las señales para detectar este tipo de situaciones de violencias? Y en líneas generales, todo empieza por, porque el futuro femicida, o violento, o como quieran llamarlo psicópatas, empieza por querer tener el dominio psicológico de la víctima, por eso lo importante es trabajar en autoestima de las víctimas, que lo primero que, que un violento, que un agresor, es por donde te va a atacar. Tratar de bajarte las defensas. ¿Y cuáles son tus defensas? La autoestima. Una vez que tuvo el control de tu autoestima, tuvo el control de tu mente y de tu cuerpo, después vendrá el cachetazo, y si no sabés, o no podés, o no recibís compañía, o asesoramiento a tiempo, después lamentablemente, y con mucho dolor, lo tengo que decir, viene el cementerio. Hay que estar muy atento a todo este tipo de señal, sobre todo cuando te quieren bajar la autoestima, cuando vienen las señales de control, que él quiere pasar a ser el centro de atención. El aislamiento. Y todo eso es el aislamiento. El prohibir salir, hablar con otras personas, sacar a la persona del círculo en el cual se movía, de amigos, de familiares, de estudio, de trabajo. Cuando te agarran el celular es lo primero, porque ahí quieren controlar con quién te vinculás, para tratar de alejarte de esa persona, sea hombre, sea mujer, toda persona que sea amiga tuya, conocida tuya, o con quien vos confíes, es enemigo del violento. Claro. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque son muy sutiles, ¿no?, en el momento de hacerlo. Es decir, siempre lo hacen desde un lugar, al principio, desde un lugar donde, como yo te quiero tanto, te quiero solo para mí, y no quiero que compartas con otro, tal o cuáles cosas. Lo que pasa es que los tipos de estos son extremadamente inteligentes, cosa que a veces en la sociedad se creen que, más allá que son de libritos, son extremadamente inteligentes. Cuando hacen algo, saben qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Sí, sí, tienen un poder de manipulación. Es terrorífico. Extremo. Más allá que, según la estadística, dice que el 3% de la población tiene conducta psicopática, pero bueno, hay que tratar de que eso desaparezca, y hay que tratar que los violentos vayan a parar al lugar donde tienen que parar. Si se pueden regenerar, bienvenido. Si no, que se haga cargo de salud mental, que se haga cargo del servicio peritenciario. Alguien se tiene que hacer cargo, alguien tiene que sacar a estos violentos de las calles, porque nosotros no queremos más hermanas, no queremos más hijas, no queremos más madres, no queremos más primas, no queremos más una muerte. No lo aceptamos más, y es hora que el Estado cumpla con el rol que tiene que cumplir, la sociedad que cumpla con el rol que tiene que cumplir, y mientras todos nos solidaricemos y apoyemos, y como dije antes, aportemos un granito de arena, en algún momento le vamos a ganar a la violencia. Ahora que mencionás justo la palabra violencia, ¿por qué tanta violencia en este último tiempo? ¿No? En la sociedad es terrible. Contabilizamos, bueno, había diferencia, uno más, uno menos, 16 femicidios en lo que va del año, a 22 días del inicio del año. ¿Por qué se manifiesta esa violencia tan extrema, en estos tiempos hacia la mujer, de una forma tan virulenta? Y estamos en una época complicada, todos sabemos que en épocas de vacaciones, feriados, fines de semana, el violento está muy al divino botón, y está encerrado en la casa, y por lo general son personas, con conducta psicopática, que tienen algún tipo de, que están reprimidos, o que tienen algún tipo de problemas personales, y lo que tienen que hacer es transmitírselo a la víctima, o descargar su propia energía o violencia contra alguien, y lamentablemente la diga a quien tiene al lado, porque saben que primero le comió la cabeza, entonces saben que esa persona en líneas generales, lo va a volver a perdonar, entonces lo van a atacar, van a atacar, y van a seguir atacando, hasta que lamentablemente, un día de esto, eso no le alcanza, o se le va de la mano, o no le alcanza, y va por más. Bien, mencionaste recién al Estado, ¿de qué forma podría el Estado intervenir, de una forma más activa, en las políticas de género, para tratar de evitar las violencias, y los femicidios que se están dando, en estos últimos tiempos? Pues fíjate que hoy la vida de una mujer, vale menos que un atado de cigarrillo para el Estado, después, en realidad tenemos un Estado, no, generalmente se dice Estado ausente, yo, para nosotros es un Estado cómplice, porque el Estado sabe bien cómo hacer, cómo para parar esto, vos fíjate como dijo acá, mi compañera, somos ciudadanos de a pie, y aportamos ideas, sean maravillosas o no, aportamos ideas, y tratamos de hacer cosas para parar la violencia, lo mismo tendría que hacer el Estado, tomarlo como ejemplo, desde el INAN, el Instituto Nacional Argentino de la Mujer, tratar de tener, medidas que sirvan, tratar de hacer valer las leyes, tratar de controlar, tratar de trabajar para que las mujeres no sufran, ahora, si tenemos un Estado, que tiene un ejemplo, el 144, que la línea nacional de emergencia, y no funciona, o es deficiente, o te atienden personas, que realmente no saben, ni qué es lo que tienen que hacer, entonces estamos complicados, yo creo que es hora de que el Estado, haga lo que tiene que hacer, que es aportar económicamente, lo que debe aportar, para que, la vida de una persona valga, y se puedan hacer cosas, hacerlo, lugares de transitorio, para las víctimas, lugares dignos, tanto para ellas, como para sus hijas, no te olvides, que muchas de las víctimas, son dependientes, de la situación económica, que puede haber el marido, en general la mayoría, están en esa situación, como también, la economía, tiene mucho que ver, en el ámbito de la violencia, sabemos que cuando, un chico tiene hambre, o el violento tiene hambre, y no tiene un plato de comida, que la mujer no se lo provee, o no se lo puso en la mesa, se pone nervioso, ¿y quién cobra? La mujer, la víctima, y bueno, son cosas que, que podrían hacer, para, para provocar un cambio. Hay una pregunta, que siempre me hago, y se las quiero, trasladar a ustedes, para ver, si juntos, podemos buscarle, una respuesta, digamos, acorde, de la solución, ojalá sea la solución, muchas veces, es impredecible, el caso de esta chica de Galvez, que ocurrió hace unos días, no había denuncias de violencia, en teoría, estaba todo bien, al margen de que él sufría, un problema de, psiquiátrico, de depresión, y demás, ¿cómo hacer, para evitar, un femicidio, cuando es un delito, que en muchas, muchas de las veces, ocurre, en el, entre las cuatro paredes, de una casa, donde no hubo, una señal de alerta antes, donde, la hermana de esta chica, había hablado, un rato antes con ella, y le había dicho, que estaba todo bien, ¿qué respuesta? Esa es una pregunta, que siempre me hago, digo, ¿hasta dónde podemos, llevar, o implementar, algún tipo de solución, a esta situación, tan tremenda, que obviamente, cualquiera quiere evitarla, pero que resulta, tan difícil, desde lo material, desde la acción, ya sea de una organización, desde el Estado, de donde sea. Es que él lo dijo recién, las víctimas, están oprimidas, y no pueden hablar, sin duda, entonces, siempre está todo bien, entonces, de alguna manera, a ver, siempre digo, que lamentablemente, muchísimas mujeres, hemos pasado, por lo que es la violencia, sin duda, entonces, sabemos, que, que no, no está todo bien, y seguimos pensando, de que, esto va a mejorar, de alguna manera, y no, va a empeorar. Sí, y esta frase, que yo, disculpame que te interrumpa, esta frase, que yo escucho siempre, nunca pensé, cuando, después que ocurrió, nunca pensé, que me iba a pasar, es decir, no puede pasar a cualquiera, a cualquiera, le puede pasar, es tremendo pensarlo, y es tremendo pensar, que no hay, que no hay, no hay, no hay una posible solución, cercana, a decir, hacia dónde vamos, entonces, las campañas de prevención, generalmente apuntan, hacia la, a la mujer, digo, ¿Por qué no hay campañas más que apunten al hombre a educarlo? Eso me parece que sería un buen rol del Estado para que eduque a los hombres desde una visión de género para tratar de evitarlo. Porque la mujer en la mayoría de los casos está imposibilitada completamente desde lo económico, desde lo anímico, desde su propio ser a poder pedir ayuda y a tratar de evitar esta situación. Bueno, justamente nosotros estábamos pensando, bueno, Beatriz, ella recorre el país justamente dando charlas y bueno, con el grupo de compañeros y colaboradores realmente estamos trabajando y abocados y tratando de decir, bueno, necesitamos hacer más proyectos, necesitamos sentarnos a decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo podemos aportar algo más? Ojalá, ojalá podamos dentro de lo que es este año lograr el proyecto también para evitar femicidios. Acá empezamos con un granito de arena porque también hablamos de acoso, de cualquier tipo de violencia. manifestamos expresamente el tema de que la mujer o la persona que lo sufre, porque hablamos de persona que lo sufre, es que denuncie y, como te decía, el trabajo es de toda la sociedad, del Estado, de nosotros, ciudadanos de a pie, de asociaciones, de dirigencia política, de absolutamente de todos. Porque realmente no vamos mejorando, vamos empeorando lamentablemente. Y tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo y bueno, nosotros por lo menos como equipo estamos abocados a esto, a seguir pensando y proyectando cosas para el bien de la sociedad, ¿no? Gracias.